Para que este presidente municipal siga robándose los recursos que le pertenecen al pueblo y de antemano recursos de San José del Progreso, pues no ha hecho absolutamente nada en el pueblo y todo el tiempo se ha llevado el dinero a la bolsa. Hay muchos medios de comunicación que ya tienen fotos de sus hermosas cajas que tiene y de todos sus carros que siempre se compró con el recurso del pueblo y pues es parte de las formas de operación de este presidente municipal y del gobierno del estado de Oaxaca que le está tapando todas sus suciedades que tiene como presidente municipal. De hecho ahorita pues no hay condiciones para que se lleve la elección, sabemos que las condiciones no existen ahorita en dicho momento porque la licenciada, o digo maestra Gloria Zafra, pues ha violado también las normatividades de usos y costumbres en San José del Progreso. ¿Cuál es esa normatividad según su tema de usos y costumbres?